¿Qué es el tránsito y transporte? En general, digo, la idea de este proyecto es regular la actividad y no una aplicación en especial. En ese marco venimos trabajando, queremos que sea un proyecto consensuado por todas las partes, se está trabajando en esto, aceptando ideas, propuestas, sacando cosas que obviamente siendo parte del sector observan que no serían beneficiosas, entonces haciendo a cada uno de los actores también han estado y han acercado propuestas las mujeres conductoras, por eso digo que sea un proyecto amplio, el cual también estamos haciendo correr ahora el lunes, no ingresándolo, sino para que puedan pegar una vuelta por todos los concejales y también recibir sus ideas. No buscamos una autoría por uno mismo, sino que sea un proyecto que llegue a la mesa consensuado, trabajado y así poder darle una solución a esta problemática. Tiene un grado de dificultad seguramente el hecho de las aplicaciones que vienen de otro lugar y no hay un lugar o una persona física, ¿no? Totalmente, por eso lo que buscamos es regular una actividad, que deje reglas claras de trabajo, porque también lo dije yo en una de las comisiones en la mesa, no hay nada peor que cuando el Estado se interviene sin reglas claras de juego. Entonces vos arrancas algo, después te van cambiando normativas o te van poniendo normativas a algo que vos no sabías lo que era. Entonces lo que buscamos es que sean reglas claras, que repito, cuando hay una reglamentación no siempre los 10 puntos te gustan, va a haber puntos en los cuales, bueno, pero los tenés que aceptar y trabajar desde ese lado de regular una actividad y no una aplicación, porque mañana las distintas aplicaciones te cambian una coma y la ordenanza quedaría obsoleta.